Nosotros como izquierda, frente de izquierda, unidad, tenemos un desafío muy grande porque somos la única coalición que no plantea un ajuste. Y las mujeres tenemos mucho para decir de eso. Cuando el Fondo Monetario da sus recetas, siempre los sectores, los primeros que ataca es salud y educación. Dos sectores que tienen trabajo mayoritariamente femenino. La mayoría de las enfermeras son mujeres, aquí hay varias en esta esquina. La mayoría de las docentes son mujeres, por supuesto, y esto lo vimos en Jujuy. En Jujuy también se vio eso. Por eso, la mayor parte de las movilizaciones que están realizándose desde hace semanas ya contra Gerardo Morales, contra la reforma de Gerardo Morales, están encabezadas por mujeres. Yo hablaba con esas mujeres rurales, mujeres docentes rurales que van a dar clases, que hacen kilómetros y kilómetros para llegar a la escuela, y me decían, lo que cambió en Jujuy no es Gerardo Morales. Gerardo Morales siempre fue un represor. Lo que cambió en Jujuy es que ahora nosotras perdimos el miedo y estamos en la calle. Y a mí me gustó eso porque creo que es el mensaje que con Andrea le queremos dar a todas las mujeres. No hay que tener miedo, no hay que bajar la cabeza. Han borrado nuestra agenda de la discusión política nacional y nos quieren hacer ver como natural que alguien diga que hay que reemplazar la educación sexual por pornografía o los dichos misóginos de personajes como Milley. Nosotras creemos que hay que recuperar eso, que hay que recuperar la discusión y las necesidades de las mujeres poniéndola en el centro porque somos las principales víctimas de este ajuste y porque esta situación no va más. ¿Cuánto más nos van a decir que tenemos que esperar? ¿Cuánto más nos van a decir que hay otras cosas primero antes que las necesidades de las mujeres? Nosotras creemos que no.